Ariel, contanos un poco de qué trata esta actividad que se están llevando los fines de semana acá en el Cabildo de la Ruta. Bien, a través de un pedido de la encargada, la jefa de su programa de Cabildo Histórico, que ha pedido una serie de actividades artísticas para desarrollar acá en el lugar, hemos traído una propuesta musical que convoca a artistas emergentes, nuevos valores y consagrados de la provincia. Bien, entonces la invitación está hecha para toda la comunidad. Está hecha para toda la comunidad, que aquellos que aparte tengan ganas de seguir replicando estas actividades también lo pueden hacer. Nosotros el programa y el programa de actividades lo vamos a ir comunicando a través de los medios de comunicación, como son la radio y la tele, y tenemos los medios digitales a través de las redes sociales y de Facebook. Así que si tienen alguna idea de qué es lo que quieren proponer para que se desarrolle acá en el Cabildo, lo pueden hacer. Gloria Velázquez, quien está a cargo, siempre se encuentra trabajando acá y está atenta a escuchar cuáles son las necesidades y ofrecer el espacio para que los artistas de la provincia se puedan desarrollar y el público pueda elegirlo con una oferta. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.